Hoy Santa Cruz de Tenerife elige a su reina infantil del carnaval, así que ¡que comience el espectáculo! Divertida, muy divertida, los personajes, los presentadores nos gustan mucho, para ellos más o menos, ¡sí, muy bien! ¿Te gustaron las candidatas? Sí. ¿Cuál es tu favorita? Aroba. ¿Pueden hacerme algún paso de baile? A ver, ¿cómo se da? ¿Cómo has visto a Adriana en el escenario? Perfecta, preciosa, ¿qué voy a decir? Es mi niña, perfecta, preciosa. O sea, ahora mismo te tienes que sentir súper orgullosa. Pues sí, la verdad es que sí, contentísima, deseándola verla salir y ahora esperar a que vuelva a salir, esto va a ser interminable. ¿De quién eres el padre, tú? De Cintia, Cintia Jasmira. ¿Quién fue la candidata número? Cuatro. ¿Qué tal? ¿Cómo la viste? Para mí son todas reinas, todos los vestidos son bonitos, pero la vi un poquito nerviosa y nada, pero ahora veo lo que decide el jurado. A ver, ¿cómo te llamas, guapísima? Alejandra. Alejandra, me encanta tu vestido. ¿Y tú? María. María, el tuyo también es muy bonito, nos damos una vueltita, como si fuéramos candidatas a reina, nosotras también. A ver. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, bueno, que estoy con los presentadores de la gala. Por aquí tenemos al Peje Verde. Hola. ¿Qué te pasa, mi niña? ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Y el mero Pancho? Bueno, yo no tengo nada importante que decir, así que me callo. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, el pulpo! ¿Qué tal? Estoy tan nervioso que me salen torritos de tinta. A ver, ¿cómo estás a fula? ¿Y esa luz qué? Cogiendo fula, como siempre. Y por aquí tenemos a la vieja. Bueno, es que yo estoy encantada de poder ver una cámara delante de mí, porque tengo tanto que mostrar. Pues ya tenemos, Beredicto. ¡Atención! Sexta Dama de Honor, Adriana García. Quinta Dama de Honor, Cinthia Gasmira Cubas. Cuarta Dama de Honor, Itaiza Delgado. Tercera Dama de Honor, Karen Irene Acosta. Segunda Dama de Honor, Oriana Cabrera. La primera Dama de Honor ha sido Aroa García. Y la reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Ilenia Rodríguez. La primera Dama de Honor, Oriana Cabrera. La primera Dama de Honor, Oriana Cabrera.